Música ¿Por qué me demuestras cariño cuando estamos entre la gente? ¿Por qué? Porque cuando estamos a solas es otra cosa muy diferente A veces me siento cansado y quiero mandar todo por la bondad Pero ya no me importa que critiquen y que digan Que tú eres muy buena, solo yo te conozco Al cabo que, como yo, nadie te amaba Yo como un tonto al creer que me querías Pues ya no te creeré Ya no me humildes Ya no me hagas sufrir más Música A veces me siento cansado y quiero mandar todo por la bondad Pero ya no me importa que critiquen y que digan Que tú eres muy buena, solo yo te conozco Al cabo que, como yo, nadie te amaba Yo como un tonto al creer que me querías Pues ya no te creeré Ya no me humildes Ya no me hagas sufrir más Yo como un tonto al creer que me querías Yo como un tonto al creer que me querías Gracias.